Hay un tema que antes de bajarme del carro y ir a trabajar, pues me gustaría cantar, no es mía, es de Samuel Mariano de Brasil, pero la traduje al español, es bien profunda esta alabanza, más o menos se relaciona con lo que pasó con la vara de Arón, que reverdeció, así que ojalá no se me olvide este tema, amén, vamos a cantarlo, para gloria y honra de nuestro Señor, amén. ¿Pero qué puedo hacer, si así Él lo quiere hacer? De repente me llevaron directo al tabernáculo, me colocaron frente al arca del testimonio, y aquel árbol sembrado en medio de la nada, no sabía lo que estaba sucediendo. De repente una presencia gloriosa me visita, y en la madrugada comencé, comencé a florecer. No sé si alguien aquí se identifica, la vara de la cual yo hablo es, es usted sabe que vas a florecer, vas, vas a florecer. Aunque te hayan cortado y te hayas secado tú, tú vas a florecer, vas a florecer, es que vas, vas a florecer, ¿sabes dónde? En los atrios de la casa de Jehová, tú, tú vas a florecer, a la presencia de Dios. Tu matrimonio va a florecer, tu familia va a florecer, tus hijos van a florecer, tu ministerio va a florecer, tu casa va a florecer, tu trabajo va a florecer, tu vecindario va a florecer, sí, Señor. Tu iglesia va a florecer, tu iglesia va a florecer, vas a florecer, vas a florecer, ¿dónde? En los atrios de la casa de Jehová, es que tú vas a florecer, porque se florece en la presencia de Jehová. Sentado en la casa, viendo series, aleluya, jugando, tú no vas a florecer, pero orando, buscando presencia, ahí tú vas a florecer, en el nombre poderoso de Jehová. No te olvides de que Dios siempre tendrá planes de bien y no de mal para ti, siempre, 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 porque Él te ama como nadie te amará en este mundo, aleluya, ni en el universo, aleluya. ¿Verdad? Esto es como que una comparación, Pero cómo se sentiría la vara de Arón frente al arca del testimonio, óigame, se florece allí, se florece frente a la presencia de Dios, se florece cuando dicen amén, sí, Señor. Es que vas, es que vas a florecer, aleluya. Aunque te haya importado y te haya secado, vas a florecer, vas a florecer, vas a florecer. En los abrios de la casa de Jehová, vas a florecer, cuando lo creen, vamos a florecer. A la presencia de Dios, le de gracias al Señor, por todo lo que le pasa, aunque te sientas cortado, aunque sientas que te estás secando, si fue Dios quien lo provocó, tú vas a florecer. ¡Uh! ¡Alaba! Porque quien mandó a buscar, aleluya, vara, fue Dios, te acortaron, pero en la presencia de Él florecieron aquellas varas. Digo la de Arón, porque Dios tenía, Dios había escogido a Arón, aleluya, y por eso la vara de Arón floreció, tú vas a florecer, porque Dios te ha seleccionado. Aleluya. ¡Oh! ¡Ah! 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 En los ambios de la casa de Jehová, vas a florecer, aleluya, que tengas un día maravilloso. Sí, inundado es la presencia del Señor.